Deliciosamente voy Que hable de mí es lógico Deliciosamente voy Que hable de mí es mágico Deliciosamente voy Es mal energético Deliciosamente voy Es un clásico Es mágico Es lógico ¡Ah, ah, ah, ah! Alarme de mí ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Avante mí! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Avante mí! ¡Cheria de mí! ¡Wooey!